Yo no sé si fue el licor, pero la salida del club Me dio por llamarte, si pude molestarte no fue para llamar tu atención Después de tantas cicatrices, peleas sin finales, momentos irreales Es verdad que aprendí con el dolor Tus ojos que matan, que mienten, engaño mi historia contigo, he podido borrarla No sé qué piensas, pero Lo nuestro era tóxico, seguirme a ti en punto era irónico Me salvé al irme sin decirte adiós, llamaba para contarte que Lo nuestro era tóxico, seguirme a ti en punto era irónico Me salvé al irme sin decirte adiós, llamaba para contarte que Lo nuestro era, y es que esa era mi espina clava Tanto sufrí que me marché sin decir nada Si no iba a terminar rompiendo Es que no supiste desvalorar, ahora sonrío al dejar atrás Es de te amo, te odio, te odio, te amo, te amo, te odio Después de tantas cicatrices, peleas sin finales, momentos irreales Es que es verdad que aprendí con el dolor Tus ojos que matan, que mienten, engaño mi historia contigo, he podido borrarla No sé qué piensas, pero Lo nuestro era tóxico, seguirme a ti en punto era irónico Me salvé al irme sin decirte adiós, llamaba para contarte que Lo nuestro era tóxico, seguirme a ti en punto era irónico Me salvé al irme sin decirte adiós, llamaba para contarte que Lo nuestro era Tóxico 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 Yo no sé si fue leicón Y te llamé para decírtelo Tus ojos que matan, que mienten, engaño mi historia contigo, he podido borrarla No sé qué piensas, pero Lo nuestro era tóxico, seguirme a ti en punto era irónico Me salvé al irme sin decirte adiós, llamaba para contarte que Lo nuestro era tóxico, seguirme a ti en punto era irónico Me salvé al irme sin decirte adiós, llamaba para contarte que Lo nuestro era Tóxico 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 Gracias por ver el video.